¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Me da mucho gusto saludarte y escucharte. Mira, tu mami me comentó que te estás portando algo mal. Y quiero decirte que me gustaría mucho que te portaras muy bien. Yo sé que eres una buena persona, un niño muy bien portado. Y sé que no eres malo. ¿O eres malo como Úrsula? No, ¿verdad? No lo creo. Úrsula es demasiado mala. Una vez me quitó mi voz. ¿Puedes creerlo? Y ya no podía cantar. ¿Te vas a portar bien? ¿Sí? Genial. Me da mucho gusto escuchar eso. Pórtate muy bien. Hazle mucho caso a tus papis. Ellos te aman y te cuidan demasiado. Y cuando vengas al mar, probablemente te saludaré. ¿Te parece? Hasta luego, pequeñino. Se despide de ti tu amiga la sirenita. Seguiré cantando. ¡Suscríbete al canal!